Divinidad, limpia, purifica, libera, corta y sana todos los recuerdos, bloqueos, energías y vibraciones negativas. Transmuta cualquier conflicto, memoria o creencia errónea que tenga, que haya tenido o que pueda tener en común con mis padres, hermanos, parientes y todas las personas que se cruzan e intervienen en mi experiencia de vida. Conviértelos en pura luz y ya es así, ya está hecho. Gracias, perdóname, lo siento, te amo. Divinidad, limpia en mí lo que esté contribuyendo con mis problemas. Gracias, te amo. Divinidad, lamento que mis pensamientos erróneos hayan creado situaciones indeseables en mi vida. Lo siento. Gracias. Suelto y confío. Divinidad, gracias. Suelto y confío. Perdóname. Por favor, limpia las memorias que se repitan en mi vida. Gracias. Gracias. Te amo. Estos pensamientos que pienso no significan nada. Los pongo en tus manos. Divinidad, gracias. Suelto y confío. Perdóname. Cada una de las percepciones que tengo de la realidad externa es una representación de mis propios pensamientos. Elijo cambiar mi percepción. Lo siento. Perdóname por aquello que hay en mí que ha creado esto. Perdóname. Por favor, limpia las memorias que se repitan en mi vida. Gracias. Gracias. Te amo. Si estoy preocupado es que tengo miedo. Y esto es un ataque contra mí. Porque no hay nada que temer. Gracias. Por favor, perdóname. Lo siento. Gracias. Suelto y confío. Quiero ver las cosas de otra manera. Gracias. Te amo. Sana mi mente. Te entrego todos estos pensamientos. No soy víctima del mundo que veo. Estoy a salvo. Gracias. Gracias. Te amo. No hay nada que la divinidad no pueda hacer. Soy feliz y estoy en paz. Confío. Estoy a salvo. Gracias. Gracias. Me perdono. Te perdono. ¿Qué está pasando en mí que tengo esta sensación de escasez? Gracias. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Lo suelto. Lo suelto a ti, divinidad. Gracias. Lo tengo todo. Gracias. 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 Perdóname. Dar incrementa lo que poseo. Siento el amor de la divinidad en mi ahora. El amor de la divinidad me rodea y mi corazón late en la paz de ese amor infinito y eterno. Gracias divinidad. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. La energía infinita del universo solo tiene bendiciones para mí. Gracias por estar aquí ahora en tiempo presente. Por todas las vibraciones altamente positivas que atraen un permanente estado de iluminación y felicidad para mí y para la vida de todos los involucrados. Gracias. Suelto y confío. Siento el aire infinito de este mundo maravilloso. Ese aire que me rodea. Del que soy parte. Soy parte del todo y nada que temer. Ahora sé que hay algo en mí que atrajo esto. Dando permiso a la divinidad. Suelto y confío. Suelto y confío. Doy permiso. Gracias. Te amo. Mi subconsciente nunca duerme. Y desde ese lugar crea y atrae. Suelto y confío. No soy víctima del mundo que veo. Estoy a salvo. Gracias. 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 Te amo. Gracias. 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 Perdóname. Lo siento. Te amo. Gracias. Perdóname. Suelto y confío. Suelto y confío. Gracias por darme esta oportunidad de sanar, viendo en el mundo mis creencias limitantes y mis memorias dolorosas. Estoy frenándolo. Gracias. Dejo de querer controlar todo. Suelto a la divinidad todos mis problemas. Descanso. Me entrego. Me rindo y confío. Confío porque sé. Confío porque experimento cada milagro. Confío porque me entrego en cada amanecer, en cada puesta del sol. Divinidad limpia, purifica, libera, corta y sana todos los recuerdos, bloqueos, energías y vibraciones negativas. Transmuta cualquier conflicto, memoria o creencia errónea que tenga, que haya tenido o que pueda tener en común con mis padres, hermanos, parientes y todas las personas que se cruzan e intervienen en mi experiencia de vida. Conviértelos en pura luz y ya es así. Ya está hecho. Gracias. Perdóname. Lo siento. Te amo. Dejo todas las soluciones a mis problemas. A la divinidad de la que formo parte. Agradezco y aprecio. Soy parte de la divinidad. Asumo la responsabilidad de todo. Ahora pido sanar porque soy parte de la divinidad. A ese yo que es conciencia pura y amor dentro de mí. Perdóname. Perdóname. Siento la parte de mí que está conectada con la divinidad y le pido a esa parte que me sane. Por favor, perdóname. Lo siento. Gracias. Soy parte de la divinidad. Dios está en mí. Me conecto con mi ser. Energía de amor inalterable. Fluyo con la vida. Gracias. Suelto y confío. Suelto y confío. Perdóname. Lo siento. Gracias. Te amo. Suelto y confío. Gracias. Gracias. Dejo que la energía de amor me guíe. Que se ocupe. Mi alma nunca elige nada con lo que no pueda. Doy permiso en este momento a la energía de amor para sanarme. Por favor, perdóname. Lo siento. Gracias. 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 Gracias.